Mi casa está de fiesta, en esta oportunidad 18 candidatas de diferentes sectores de la ciudad compiten por el título de Señorita y Baguette 2018 una noche llena de folclor, llena de cultura, de muchos talentos se vive en la concha acústica Garzón y Collazos en el marco de la versión número 46 del Festival Folclórico Colombiano que por supuesto se vive al mejor estilo, Cero X3 Hoy estamos de fiesta en la ciudad musical de Colombia, Mi Casa está de fiesta y hoy estamos desde la concha acústica Garzón y Collazos saludamos a la Secretaría de Cultura, Cristina Prada, bienvenida a las elecciones, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación Bueno, definitivamente las fiestas en Ibagué son un hecho hoy lo estamos viviendo con la elección y coronación de la Reina Municipal algo que ha llevado mucha organización por esa fecha Claro que sí, hay un equipo, un enorme equipo de parte de la alcaldía que ha trabajado de manera muy fuerte para poder tener hoy un festival como el que estamos viviendo Bueno, se ha dicho que ese año la inclusión ha sido protagonista en ese reinado Claro que sí, tenemos dispuestos, no solamente para el desfile sino para todos los eventos espacios de participación a las diferentes personas que tienen algún tipo de discapacidad o que son población vulnerable Es así también como tenemos una representante para el municipal con descapacidad de la comunidad sorda y así mismo también tenemos la comunidad indígena en Ibagué presente Bueno, el próximo domingo tendremos un desfile departamental pero también harán parte de las municipales Claro que sí, es el gran desfile de San Juan donde tendremos la primera parte, será el desfile municipal con todas las candidatas que hoy están aquí participando con la señorita Ibagué luego participando en el desfile departamental, son los dos desfiles unidos tendremos también pues muchas comparsas y como novedad arrancaremos con una bici cabalgata recordando que Ibagué en este momento es una de las cuatro ciudades sostenibles de Colombia y está concursando por ser una de las ciudades más sostenibles del planeta Bueno, pues también el saludo y la invitación para todos los que visitan la ciudad por estos días Para ellos, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo los podemos convencer de que tenemos las mejores fiestas de Colombia? Claro que sí, invitar a todos los ibaguereños y también a nuestros turistas que nos visitan que puedan disfrutar de este 46º Festival Folklorico Colombiano Patrimonio Cultural de la Nación donde tendremos una cantidad de actividades enormes para todos los gustos y todas totalmente gratuitas para que todos puedan disfrutar de ellas Bueno, hoy estamos de elección y coronación para la doctora, la secretaria de Cultura, ¿qué es lo que más significa o qué es lo que más necesita requiere una candidata para ser reina de Ibagué? Pues tener conocimientos en folclor, tener destrezas en cuanto al folclor más que una belleza física, esto ya lo hemos venido también trabajando de años anteriores y también nos caracteriza que el Festival Municipal no tenemos desfiles en traje de baño porque lo que más importa es realmente que sea una reina digna y representante del folclor ibaguereño Bueno y por último, yo creo que ha sido algo de rescatar también que en estas fiestas la mayoría de eventos ha sido de entrada gratuita, yo creo que mucha gente siempre se había quejado de eso porque no tenía el acceso a los diferentes eventos, en esta fecha tiene la oportunidad de venir, ¿no? Claro que sí, hoy tenemos lleno, total en concha acústica y la idea es que también todos los sitios que tenemos dispuestos, toda la ciudadanía de baña pueda participar de ellos y también comentar que de manera gratuita tuvimos un foro, un encuentro nacional de festivales folclóricos en el marco de este festival con la participación de 30 representantes de festivales del país tuvimos carnaval de Barranquilla, tuvimos de Pasto, de los Llanos Orientales, del Valle y fue también un evento académico bastante importante en el que pudieron participar también el sector cultural de Ibaguereño Bueno doctora, muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente invitar a todos nuestros televidentes a que se gocen esta fiesta esta fiesta del folclor porque nuestra casa está de fiesta Para la señorita Ibaguere de parte de Cero X3 el saludo y la felicitación para ella bueno ya tenemos la segunda oportunidad que vemos en el Tolima una representante con discapacidad y nos llena de orgullo pero ahora sabemos que se viene un nuevo reto y es el reinado departamental con el que contamos muy pocas horas para tener una buena representación para la ciudad de Ibaguero Sí, 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 claro que sí el compromiso es muy grande y pues yo estoy comprometida digamos que he cambiado el chip tengo que cambiar el chip ahora para el reinado departamental mi objetivo es ganar ahora el reinado departamental Sí, por mi Tolima, por mi orgullo ibaguereño, por mis coterráneos ibaguereños Bueno, tenemos pocas horas, ya en horas de la mañana tendremos el desfile en traje de baño en la noche tendremos ya la noche de gala en el Teatro Tolima ¿Se realizarán cambios en la presentación? ¿Qué se viene de ahora en adelante para ese reinado departamental? Pues no sé, estoy esperando ver con los organizadores, con mi equipo de trabajo cuál será el compromiso y el reto que vamos a afrontar ahora Y hablando de compromiso, ¿cuál va a ser el compromiso como ahora nueva señorita Ibaguero? Sí, pues ahora como reina de Ibaguere pues tengo que ser más juiciosa, más disciplinada y pues con el compromiso aquí en adelante en las diferentes actividades para demostrarles a todos el compromiso y la fe que tengo en que vamos a ganar